¿Qué es el aumento en el aseguramiento? Lo segundo, hay una mejora en la esperanza de vida y en general algunos indicadores como por ejemplo mortalidad infantil, eso es un avance importante del sistema, hay más demanda, hay más capacidad de prestación de servicios hoy en día, hay más centros de salud, hospitales y también hay más demanda por ejemplo de consulta por niños sanos, de consulta por mujeres embarazadas, atención de parto institucional ha mejorado mucho. Como está organizado el sistema hay demasiados actores y confusión de quién hace qué y quién controla quién y por lo tanto esto hay que mejorarlo, es la capacidad rectora del sistema del Ministerio de Salud. Lo cuarto es el tema de financiamiento, en financiamiento es importante de nuevo centralizar esos recursos, reducir también el número de manos por las que pasa. La otra recomendación ya es en financiamiento, es básicamente un solo fondo donde lleguen recursos de diferentes lados, no contar con tantos aseguradores, aseguradoras, sino una reducción a su número y de seguros también. Lo otro con el sistema contributivo, la idea es que la persona sigamos aportando pero las empresas aporten a través de, como empresa, con una sobretasa directa y no dependiendo del número de empleados que tengan para evitar la promoción, los incentivos a la informalidad e igualmente separar lo que es el aporte de salud, los incentivos de aporte para fiscales u otros aportes y en el caso subsidiado el objetivo sería que la gente, que no sea 0 y 100%, sino que la gente aporte dependiendo de sus ingresos. Hoy en día, si tienes suerte y te aceptan en el SIS-B, se te cubre todo. Y esto, pues en la evaluación que hacemos en el libro, hay personas que tienen ingresos que le permitirían aportar por lo menos una parte al sistema de salud, lo que reduciría esta situación en la cual tenemos casi dos tercios en el régimen subsidiado y un tercio en el contributivo.